Xiaomi Redmi 8 llega al mercado situándose un escalón por debajo del Xiaomi Redmi Note 8T, tanto en precio como en prestaciones. Después de probarlo unos días os contamos qué tal se comporta en cada uno de sus apartados incluyendo esa monstruosa batería de 5000 mAh compatible con la carga rápida de 18 vatios. Aunque este modelo pertenece a la gama de entrada y está fabricado en plástico, Xiaomi le ha dotado de una trasera brillante que transmite la sensación de cristal a la vista y al tacto. Eso sumado a las esquinas redondeadas y el cuerpo curvado le otorga un aspecto bastante atractivo. En manos se siente firme y cómodo, aunque algo pesado. En la parte trasera, además del lector de huellas y el logo de Redmi, tenemos los dos sensores de la cámara principal y el flash, todo ello alineado verticalmente en una franja de tonalidad negra. Hay dos aspectos que agradecemos aquí, el módulo de la cámara no sobresale absolutamente nada y en la trasera la suciedad, aunque está, no se nota tanto como en una de cristal. Si nos fijamos en la parte frontal nos encontramos una pantalla LCD IPS de 6,22 pulgadas con resolución HD+, un notch en forma de gota y unos marcos exceptuando el inferior bastante ajustados para un teléfono de esta categoría. Este panel muestra unos ángulos de visión aceptables y un brillo máximo que permite una buena visualización incluso bajo la luz directa del sol. Eso sí, el brillo automático se comporta peor y más lento de lo que esperábamos. Los colores son algo fríos, pero siempre podemos modificar el contraste o la tonalidad con las opciones de personalización que ofrece MIUI. Como sistema operativo traía el MIUI 10.3 que se basa en Android 9 Pie, pero pronto se nos actualizó a MIUI 11. La capa de personalización de Xiaomi tiene sus puntos buenos como toda la personalización que nos ofrece y también los malos como la cantidad ingente de bloatware que nos deja los 32 gigas del teléfono en tan solo 19 libres. En el apartado de la biometría incluye lector de huellas y reconocimiento facial basado en la inteligencia artificial, algo que se agradece en un móvil de gama de entrada. Ambos son relativamente rápidos y efectivos, salvo cuando las condiciones de luz son desfavorables que muestran muchas dificultades para reconocer nuestro rostro. Su cerebro es un Snapdragon 439 de 8 núcleos que corre a una velocidad máxima de 1,95 GHz y viene acompañado de una tarjeta gráfica Adreno 505 a 650 MHz. Sorprende que Xiaomi haya optado por este chipset de gama baja, si tenemos en cuenta que es su antecesor montaba un Snapdragon 632, pero está bien optimizado. La unidad que hemos probado tiene 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento ampliable siempre con una tarjeta microSD, pero existe una variante con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. El rendimiento que ofrece el Redmi 8 nos ha sorprendido gratamente. Realiza un trabajo correcto en multitarea y la navegación por los menús y entre las apps bastante fluida, aunque hemos sufrido algo de retardo al hacer scroll en páginas web o redes sociales. Salvo en algún momento puntual, no se calienta demasiado ni experimenta cierres repentinos. Y ahora vamos con el plato fuerte de este teléfono, su batería de 5000 mAh y su carga rápida de 18W. Xiaomi promete 3 días de autonomía y si bien es cierto que no nos ha dado tanto, sí que supera los dos días con facilidad, dándonos un tiempo de pantalla de 9 a 10 horas aproximadamente si lo exprimimos. Con la carga rápida tarda menos de 3 horas en cargarse completamente. Para que os hagáis una idea, en media hora enchufado a la corriente obtiene el 23-24%, que te aseguramos que te dan para muchas horas de uso en este móvil. Un apartado en el que no destaca pero sí cumple es en el fotográfico. Este Redmi 8 tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura f2 y flash en pantalla. La trasera monta un sensor principal de Sony de 12 megapíxeles f1.8 y otro sensor de 2 megapíxeles para mediciones de profundidad. ¿Y cómo se comportan esas cámaras? La trasera cumple con creces en condiciones favorables de luz, aunque en ocasiones sobreexpone los cielos. El autofoco es rápido pero no siempre resulta acertado en distancias cortas. En cualquier caso, el nivel de detalle y rango dinámico, sin ser espectaculares, sí que son aceptables para un móvil de esta categoría. Aunque el Redmi 8 es un modelo de entrada, su cámara nos ofrece multitud de posibilidades, como por ejemplo, un modo de disparo profesional que nos permite modificar manualmente el balance de blancos, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. No cuenta con zoom óptico y el digital es mejor no usarlo, pero sí dispone de un modo retrato que, sin ser una maravilla y sin dejarnos ajustar el desenfoque del fondo, no está mal. El reconocimiento automático de escenas por lo general suele ser bastante eficiente y el HDR nos puede ayudar a salvar alguna escena con grandes contrastes de luz. Por la noche o en circunstancias de poca iluminación, la calidad de las imágenes se reduce considerablemente. Aparece una gran cantidad de ruido, se pierde mucho detalle y las luces quedan difuminadas. Con la cámara frontal ocurre algo similar. Cuando hay buenas condiciones de luz, los resultados son más que aceptables, con un buen nivel de detalle aunque tiende a sobreexponer el fondo, especialmente en el modo retrato. También incluye HDR, filtros y un embellecedor ajustable en varios niveles. Por la noche, el ruido se hace muy evidente y se pierde mucho detalle. El flash en pantalla tampoco ayuda, ya que provoca una iluminación muy artificial. En definitiva, si las condiciones de iluminación no son buenas y no contamos con ninguna fuente de luz, la cámara frontal del Redmi 8 solo nos servirá para obtener imágenes testimoniales. Pero ojo, es que no olvidemos que estamos ante un terminal de 139 euros. Por último, en el apartado de sonido, el Redmi 8 cuenta con un único altavoz en la parte inferior que entrega un sonido bastante potente con una calidad bastante buena para un teléfono de esta categoría. Dispone de una toma de jack, aunque no trae auriculares en la caja. E incorpora una radio FM inalámbrica que funciona sin necesidad de conectar unos auriculares. En definitiva, estamos ante un terminal muy equilibrado, que tiene por supuesto sus puntos flacos pero que se ven compensados por sus virtudes. Hay apenas 30 euros de diferencia entre este modelo, que es el de 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento, con el de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Así que nuestra recomendación es que sin dudas lo vayáis a por ese último. Aquí el único problema es que Xiaomi, por poco más, tiene alternativas con mejor rendimiento y mejores cámaras.